El conocimiento que nosotros tenemos del área es que no existe todavía, para esta área del estero no existe todavía el riesgo. Efectivamente hay un complejo turístico que se va a construir a la periferia, pero afortunadamente nosotros hemos entablado conversaciones con parte de los accionistas y están en el pleno conocimiento y con toda la intención de conservar esta área. Para cuidar a los esteros hay que convencer a las autoridades que dan los permisos de no construir toda esta serie de hoteles y cambiar las condiciones del estero por cemento. ¿Por qué? Pues porque se está quitando una belleza natural y aparte de eso es hacer al agua, al ciclo del agua en la naturaleza que empieza en el mar. En el mar se va a producir vapor de agua, va a llegar a las montañas, viene la lluvia, llueve y si hay esteros se hace el manto acuífero y va a mantener los vegetales, los animales y la especie humana agua amiga. Desafortunadamente hay una parte que todavía no entiende la importancia que tienen las especies en los ecosistemas, todavía no entiende lo fundamental de conservar el manglar y desafortunadamente llevamos a cabo acciones por confianza, por desconocimiento como tal y bueno, pasan este tipo de acciones. Pero creo que estamos en el momento justo para establecer un esquema que realmente nos permita establecer un régimen de protección de esta área. Entonces por ese lado creo que tenemos buena expectativa, tenemos buena oportunidad para que se siga conservando esta área. Sí viene un proyecto muy grande, turístico, pero que afortunadamente está fuera de esta área que contempla el estero, ¿no? Y eso nos permite nosotros entonces establecer esta logística con Semarnad y las autoridades competentes para la solicitud del destino. Si todo esto lo quitas y pones hoteles y pones cemento, pues ya el agua no va a ser el manto acúlfero y por lo tanto el agua va a bajar rápidamente, va a inundar y en lugar de ser tu amiga y aprovecharla, pues va a ser tu enemiga. Entonces creo que el peor error es quitar la carpeta verde, tanto de los esteros como de la montaña, porque estás quitando esa posibilidad de aprovechar el agua, que el agua acepta amigos de nuestra amiga y no inunde y cause daños, etc. Porque estos esteros estabilizan todo el ciclo del agua en la naturaleza y estabilizan el litoral. ¿Verdad? Gracias por ver el video.